Está gritando, ya sé que no se entera El corazón escucha tu cabeza Pero adónde vas, me estás escuchando ¿Qué hay de tu orgullo que habíamos quedado? La noche empieza con ella en mi camino Te busco a solas con mi mejor vestido Pero adónde estás, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Miro esos ojos que un día me miraron Busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no sientes nada Y te disfrazas de cordialidad Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas Apasionadas, ni rastro de los besos Que antes me dabas hasta el amanecer Y una de las sonrisas Por las que cada noche y todos los días Soy osa en estos ojos En los que ahora te ves Como un juguete que choga contra el muro Salgo a encontrarte y me pierdo Cuando busco una oportunidad Un milagro, un hechizo Volverme guapa y tú guapo conmigo Frente a los ojos que un día me miraron Pongo mi espalda y aquí unos cuantos pasos Y me apunto otra derrota Y me apunto otra derrota Mientras mi boca dice nunca más Y una sola palabra, ni gestos, ni miradas Apasionadas, ni rastro de los besos Que antes me dabas hasta el amanecer Y una de las sonrisas Por las que cada noche y todos los días Soy osa en estos ojos En los que ahora te ves No puede ser, no soy yo Me pesa tanto el corazón Por no ser de hielo Cuando el cielo me pide paciencia Y una sola palabra, ni gestos, ni miradas Apasionadas, ni rastro de los besos Que antes me dabas hasta el amanecer Y una de las sonrisas Por las que cada noche y todos los días Soy osa en estos ojos En los que ahora te ves Y una de las sonrisas Y una de las sonrisas Y una de las sonrisas Y una de las sonrisas